Música Es un evento que es muy esperado, pasaron 4 años de la última edición, con pandemia de por medio Realmente creo que todos los amantes de la náutica estaban esperando que se de vuelta Estuvimos ayer viendo la inauguración, pudimos ver los stands, lo que ofrecen las marcas Realmente el entusiasmo es grande, se ve también en todos los usuarios de la náutica Y nosotros no podíamos estar ajenos a eso, estamos muy contentos de poder participar una vez más De conectarnos con nuestros clientes, de mostrar nuestros productos Y tener ese punto de contacto que quizá perdimos por la pandemia Así que lo vemos como una forma también de recuperar el tiempo Y poder hablar de la náutica, de las cosas que nos gustan y conectarnos con los usuarios Música Y contame que trajeron para exponer esta vez Bueno, lo más importante son los motores fuera de borda Nosotros trabajamos todo lo que es la línea dos tiempos y cuatro tiempos En lo que es dos tiempos trabajamos potencias de 2 caballos hasta 70 caballos Y en cuatro tiempos de 2,5 hasta 425 HP En esta oportunidad, esperando, como te decía antes, ansiosamente el Salón Náutico Tenemos cuatro productos destacados Que son dos motores VMAX de 200 caballos y de 250 HP Que son de la nueva generación Y también presentamos un motor de 300 caballos V6 Y bueno, digamos, como quien dice, la frutilla del postre El motor 425, que es un motor V8 Y bueno, lo estamos lanzando acá en el Salón ¿Ya se está comercializando? ¿Comercializando? Sí, ya se está comercializando Llegó este año Así que bueno, estamos expectantes, ¿no? Ante este nuevo modelo Claro También, déjame contarte, Lorena, que Aparte de los motores fuera de borda Nosotros también comercializamos todos los que son productos de fuerza Que son generadores y motobombas Bueno, que también, obviamente, cuando ustedes pasen a visitar el stand Van a ver esos productos que también trabajamos Música ¿Cómo es el presente de Yamaha hoy con respecto a los productos más relacionados a la náutica? Bueno, hoy estamos con disponibilidad de producto Hay ciertas restricciones Estamos trabajando también para mejorar ese aspecto Tenemos disponibilidad, tenemos novedades Tenemos surtimiento en las principales potencias Así que estamos trabajando siempre para mejorar Para poder satisfacer todas las necesidades de los usuarios Tenemos una red de concesionarios muy fuerte en el país Que se trabajó mucho tiempo para poder desarrollarla Y estamos presentes en los puntos más importantes del país ComunidadNáutica.com Sumate, sé parte de este mundo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!